Desde 1996, Chile participa en uno de los ejercicios navales más importantes del planeta, pero este año se transformará en el primer país no angloparlante que lo lidere. Tele 13 tuvo acceso a los preparativos de la Armada antes de viajar a Hawái para comandar la misión. Lo que están a punto de ver es lo más parecido a un ataque real de la Marina chilena. El informe es de Nicolás Arce y de Joaquín Lave. Son las 7 y media de la mañana y comienza a amanecer en el puerto del Paraíso. Hace mucho frío y estamos a punto de abordar la fragata Lynch, una de las más modernas de la escuadra nacional, para conocer cómo se preparan los marinos de cara a uno de los ejercicios militares más importantes del mundo. El RIMPAC se realizó por primera vez en 1971 con la idea de contener la expansión soviética hacia el Pacífico durante la Guerra Fría. Desde esa fecha se hace cada dos años, entre junio y julio, y actualmente participan 27 países que operan en conjunto para mantener la estabilidad en la región. Comandante, mucho gusto, Nicolás. Comandante Daniel Muñoz, comandante la fragata, muy bienvenido a Bordo. Muchas gracias, comandante. Hoy el día de hoy vamos a hacer una navegación como parte de nuestro entrenamiento pre-despliegue. Vamos a tratar de alcanzar algunos niveles en ejercicios característicos. Así que esta es una jornada interesante desde el punto de vista operativo, de desplazamiento pre-despliegue al área de Hawái, donde vamos a realizar este ejercicio multinacional, naval, más grande del mundo. Adquirida en 2007 a la Marina Real Británica, la fragata Lynch es una de las más poderosas de la escuadra nacional. Gracias a sus ocho misiles antisuperficie Airpun, su lanzadora de misiles de defensa puntual Seawolf, sus dos ametralladoras de 30 milímetros, además de sus cuatro tubos lanzatorpedos, y la capacidad de embarcar un helicóptero Cougar antisubmarino y antisuperficie, este buque de 133 metros de eslora cumplirá un importante rol en esta nueva versión de RIMPAC, integrando el grupo de tarea del portaaviones estadounidense Carl Vinson. Por primera vez, en la historia del ejercicio RIMPAC, el conductor del componente marítimo es la Armada de Chile, es el primer país no angloparlante que cumple esta función. Buenos días. ¡Buenos días, Belán! Al sonido de las gaitas, como es costumbre al momento de zarpar en la fragata Lynch, nos alejamos del puerto de Valparaíso. Poner a hacer el buque, habla el comandante. Objetivo del comandante sigue. Progresar y destruir objetivo estratégico de país amarillo, neutralizando toda unidad enemiga que se interponga en la misión. Prioridad antiaérea, antisuperficie, antisubmarina. Velocidad requerida hasta 28 nudos. Regato Lynch, buena suerte. Durante los próximos minutos, veremos un escenario de combate al interior de una nave de la Escuadra Nacional. Lo que está a punto de ocurrir es lo más parecido a cómo sería un ataque real de la Armada chilena. Repito, cubre impuestos de Estado 1. Recuerda impuestos a las 6 y 6. Capirizas en descanso. Por eso, puesta colocarse los monos. Un desgracias en sus puestos. Acaba de sonar el incongo, que es una especie de señal de alarma, que da inicio al llamado Estado 1. Está sonando una canción de ICDC, una muy buena canción de ICDC, con la que los marineros comienzan a posicionarse en sus puestos de combate. Nos encontramos en la Central de Información de Combate, que es el cerebro donde se toman las decisiones para lanzamiento de misiles, disparar el cañón. Desde acá se toman todas las decisiones tácticas en combate. La gente está cubriendo en estos momentos sus distintos puestos de combate y nos encontramos en unos pocos minutos más listos a repeler cualquier amenaza que nos presenten. El comandante Muñoz lleva 30 años de servicio en la Armada y dos en la Fragata Almirante Lynch. Desde su puesto de mando dirigirá el ataque contra la Fuerza Contrincante en esta oportunidad designada con el color amarillo. Adelante, Mike. Flash, al general de superficie, contacto 0740 de 0741, ahora hostil. Una de las condiciones para cubrir los puestos de combate es ponerse la caperuza y los guantes, la cual tiene como finalidad, en caso de que el buque reciba algún impacto, protegiéndonos ante algún incendio que se produzca acá en la Central de Información de Combate. Un avión de la Escuadra de Combate Aeronaval sobrevuela el teatro de operaciones e informa que dos buques adversarios se acercan para atacar. ¿Qué conté? Avión de instrucción de víctima reportó dos contactos hostiles 0740 y 0741 en demarcación 280, 60 millas. Le hablamos como posible y fragatas, en tercero es marcar con misiles algunos. ¿Bien? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo de impacto sobre hostil 0740 y 0741. Al final de superficie, exploración aéreo-marítima reporta daños sobre unidades de superficie 0741 y 0740, hundido. Ejercicios como este serán los que el comodoro Pablo Niemann, comandante del grupo RIMPAC 2018, encabezará en Hawái. Acompañado de 52 marinos chilenos, él tendrá bajo sus órdenes a 300 personas en el puesto de mando, que conducirán una fuerza conjunta que incluye 45 unidades de superficie, 5 submarinos, más de 200 aeronaves y cerca de 25.000 efectivos. El interactuar con marinos aviadores de 27 países constituye un desafío muy importante. Y nuestra marina, con todos los años de experiencia, más de 20 años participando en este ejercicio, sin duda que está preparada. Chile fue el primer país latinoamericano que participó en el RIMPAC. Desde 1996 ha colaborado en 12 oportunidades en los ejercicios multinacionales que, entre otras cosas, buscan mantener la seguridad del tráfico marítimo. Desafío importante considerando que el 95% de nuestro comercio internacional se realiza a través del mar. Bajo el amparo de las Naciones Unidas se debe conformar una fuerza multinacional que confluye en el área de Hawái y busca entrenamiento en distintos ámbitos. Las operaciones de seguridad marítima, el apoyo humanitario, las acciones antipiratería, el control del tráfico marítimo. En resumen, busca el establecimiento de la seguridad en el entorno marítimo que es tan importante para todas las naciones de la cuenca del Pacífico. De regreso a la Central de Información de Combate, los marinos detectan una nueva amenaza. Figuar el DG Guardia, sale esa alarma aérea roja. Busca como posible ataque de bombardeo, entre margen 030, distancia 32 millas. Tiempo, alcanza de su arro, minuto 29. Se acaban de detectar dos aeronaves de combate enemigas cerrando sobre la unidad. El Piguo, que es el jefe de toda esta área de acá, de la Central de Información de Combate, se encuentra preparando el buque para repeler la amenaza aérea que tenemos en estos momentos. En los controles de buque bajo ataque aéreo, bueno, ¿es esta modo oficial? Aeronaves, ¿es qué rapida? Hacer, cambiar escala. A veces que guarda, inspector warning 2 y warning 3 sobre el Steel 0707. El French 2, Cross-E-Fact, Yankee. Mi base de extensión será batir el Steel 0707, primera prioridad, segunda prioridad 0710. Bien, autorizado. Tiempo, seis, trae el popa. Tiempo, seis, trae el popa. ¿Viste? Seguro dos millas, misiles, uno, ¿en el aire? Dos, en el aire. Se mantienen cerrando las aeronaves de combate y las armas que hemos lanzado no han sido efectivas. El Piguo acaba de ordenar la posición brace, en la cual cada uno de los operadores se protege ante un posible impacto de misil. Tiempo, la posición brace, cero, tiranterio. Trae el popa, trae el popa, 307, 107, 1010. Tiempo, cuatro, ocho millas, misil uno, ¿en el aire? Dos, en el aire. Tenemos una emergencia en el 996, tenemos el 45 también con una falla e incendio en la bandería. Lo están atacando con aeronaves misileras. El Piguo acaba de informar que al parecer habríamos recibido un impacto. Así que vamos ahora al tiro a ver en qué condición se encuentra la guerra interna y dejamos al Piguo peleando la guerra externa. Avanzamos con prisa por los estrechos pasillos de la fragata rumbo al lugar de la emergencia. En otro punto de este poderoso buque de guerra, un protocolo de ataque ya está en marcha. Como comentamos, acabamos de recibir un impacto y lo encontramos en este momento en la SSI o sala de control desde donde se pelea la guerra externa. ¿Qué es la guerra externa? Son todos los daños que se producen en el buque producto de algún ataque, inundación o incendio. En este momento, el teniente Durán, que es el viciado del buque, está llevando el control de la emergencia. Tenemos un incendio en la bandería y está ordenando a las partidas de ataque que vayan a cubrir sus puestos para repeler el incendio. En paralelo, una unidad de emergencia se equipa para atender los daños que el ataque enemigo dejó en el buque. El jefe Sena tiene el control de su gente acá. Se aprecia mucho humo en el sector producto del incendio. La partida de acción inmediata está afectando, atacando con extintor. Ahora vienen los 5BA que ya vienen equipados con equipos de autocrotección y van a arreglar a la partida de acción inmediata que no tenía equipo de respiración. Se va a quemar con la secadora de más opa. No hay personas comprometidas. A continuación está haciendo ingreso la partida de ataque. Ellos ya están mucho más equipados y son los que finalmente atacan el incendio. Para los efectos de este ejercicio, cada minuto que pasa podría ser uno menos de vida para las 198 personas que conforman la tripulación de la fragata. Este buque puede ser muy moderno, lo es, y puede tener muchas capacidades, pero la verdad, el secreto está en su dotación. Nuestra dotación, mi dotación, es altamente entrenada y capacitada. Y eso hace la diferencia. Pero aún queda un objetivo por cumplir para la tripulación de la Linch. El general oficial de bombardeo tome su puesto. A su orden, mi comandante. El general general de buque se dirige a bombardear objetivo estratégico Maíz Amarillo. Bante suena establecer primer grado de presionamiento política de bombardeo. Bien autorizado. Al general oficial de bombardeo establecer política de bombardeo. Promover 30 tiros. 4-5. Cargar 30 tiros HIT. En este momento, nos vamos a dirigir al objetivo inicial del comandante, el cual era bombardear un objetivo estratégico del País Amarillo. Campo patroler de TCO. Para fuego efecto. Disparar. 4-5. Fuego. Unidades de superficie adversaria de País Amarillo fueron destruidas por la unidad al mismo tiempo que objetivo estratégico fue alcanzado y neutralizado. La misión fue cumplida. Fragata Linch, bien hecho, grado Zulu, nos dirigimos de vuelta a Puerto Base. Este ejercicio tiene por objeto prepararnos adecuadamente para preservar la paz, pero muy importante también estar preparados para labores humanitarias como son las catástrofes, los terremotos, los tsunamis. Es un orgullo que la Armada de nuestro país participe en el ejercicio naval más importante del mundo. Durante un mes la Fragata Linch navegará rumbo a Hawái para participar de este ejercicio que marca un hito en los dos siglos de historia que tiene la Armada de Chile. de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!